¿Cómo va a sospechar de lo siguiente que le vamos a contar? Ustedes saben que el Congreso, desde que hubo la pandemia, desarrolló esta afición por continuar en la virtualidad lo más que pudieran. Una congresista, inclusive, se fue por meses a despachar desde otro país porque, total, aquí tampoco van la mayoría a las sesiones y se los hemos presentado muchas, muchas veces aquí en este programa. Pero resulta que el Congreso quiere tener una sede para capacitarse, para recrearse, para hacer eventos, con tres rotondas, una sede que va a costar 17 millones de soles. Y estos congresistas a los que les cuesta tanto llegar hasta el centro de Lima quieren ir nada más y nada menos que a capacitarse a Santa María, al balneario de Santa María a 50 kilómetros de Lima. Si hacen su centro de capacitación, algún día haremos el reportaje sobre la movilidad, por supuesto. Pero eso será en su momento. Ahora lo que les vamos a contar es cómo es este proyecto. Ustedes van a abrir sus ojos y se van a sorprender seguramente del ímpetu que tienen nuestros congresistas para viajar 50 kilómetros por la carretera y para dar peajes para poder capacitarse más. Pero también les vamos a contar un detalle adicional, que es que el superintendente de Bienes Nacionales, el que decidió dar este terreno en sesión al Congreso, tiene una hermana que trabaja en el Congreso. El reportaje es de Carla Mosqui. La bienvenida al señor superintendente nacional de Bienes Estatales, S.P.N. Wilders y Fuentes, Quilcate. Bienvenido. En esta historia, el superintendente de Bienes Nacionales, Wilders y Fuentes, Quilcate, y el presidente del Congreso, Alejandro Soto, tienen algo en común. ¿Qué une a estos dos importantes funcionarios públicos? La respuesta está a 50 kilómetros al sur de Lima, en el balneario de Santa María del Mar. En estos terrenos de 35 mil metros cuadrados, cedidos por la SBN, ubicados cerca del mar, el Congreso planea construir un centro de capacitación y estudios para congresistas, asesores y trabajadores. ¿Por qué tan lejos? Bueno, son decisiones de acá, del Congreso. Nosotros lo que siempre hemos buscado lo mejor, un ambiente seguro, no contaminado. Se trata de una construcción sin precedentes que se estima costará 17 millones de soles. Contará con aulas de capacitación, restaurantes y áreas al aire libre en uno de los balnearios más exclusivos del sur de Lima. Bueno, yo he veraneado toda mi vida en San Bartolo y creo que Santa María es muy pituco, que no debíamos estar ahí. Y mientras el Congreso se prepara para actividades con vista al mar, en esta historia se esconde un muy bien guardado secreto entre el superintendente de Bienes Nacionales y el Parlamento. La hermana menor del superintendente Cifuentes Gilcate ha sido contratada en Palacio Legislativo como médico ocupacional. Vaya coincidencia, solo unos días después de que la SBN, encabezada por Cifuentes, le entregara al Congreso el terreno ubicado en Santa María. Esto es una pura y dura coincidencia. Puede ser una pura y dura coincidencia, pero yo con la absoluta transparencia que no tengo nada que ver en su contratación. El pasado 12 de octubre, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, retomaba un plan para entregar al Congreso nuevas instalaciones muy lejos del ruidoso centro de Lima. Ese lunes, la SBN le entregó en sesión de uso un terreno de más de 35 mil metros cuadrados ubicados en una zona de habilitación recreacional en Santa María del Mar. Con esta firma, el Congreso se comprometió a entregar el proyecto definitivo del nuevo local en Santa María en un plazo máximo de dos años. De no cumplirse con los plazos, el presidente Soto y la directora general de Administración, Marisol Espinosa, saben perfectamente que se perderá la sesión del terreno que regresará a la SBN. Tendría que de repente no solamente ser un centro de capacitación, sino tendría que ser el centro donde justamente los congresistas puedan desarrollar todas sus actividades que tengan que ver justamente con su labor. ¿Por ejemplo? Como por ejemplo lo que nosotros desarrollamos acá en Guayaga, porque hay varios espacios, por ejemplo aquí esta infraestructura, es una infraestructura bastante antigua, tiene problemas muy serios de seguridad. Porque realmente si nosotros apoyamos a ese proyecto acá, imagínate, está copado acá, y para llegar, ¿cuántos tiempos? No, este... ¿Van a llegar más rápido a Santa María que a cualquier punto en Lima? Yo creo que sí. En dos años como máximo este balneario residencial recibirá el diseño listo de una enorme sede parlamentaria, pese a que el Plan de Desarrollo Urbano de Santa María del Mar, según el alcalde, busca mantener el equilibrio entre el crecimiento inmobiliario y las playas del distrito. Porque tampoco la capacidad o el aforo de las playas es infinito. Entonces ya, con la cantidad poblacional que tenemos nosotros durante la temporada de verano, que debemos estar borreando las 8.000 o 9.000 personas, sobrepasa el aforo de las playas que tenemos acá. Aquí mismo, a unas cuadras del malecón, sin todavía pedir la opinión del alcalde, el Congreso ha decidido construir un centro de capacitación y estudios presenciales para congresistas y trabajadores que se han mostrado paradójicamente fanáticos de la virtualidad. Eso no lo vamos a permitir, porque nosotros si estamos acá es para buscar solución, más no para ir a veranear. Mira cómo estoy, maltratada, quemada, pero por mi pueblo. El plan de verano parlamentario parece ser ambicioso. Según la resolución 09-58-2023 de la SBN, el Congreso ha cumplido con todos los requisitos para iniciar de una vez por todas la construcción de su nueva sede playera. El documento indica con lujo de detalles los nuevos espacios pensados en el bienestar de 4.000 personas, entre congresistas, asesores y trabajadores de legislativo. El local tendrá dos auditorios con capacidad para 800 personas cada uno, seis salas de usos múltiples, tres ambientes para biblioteca, seis baterías de baños, un área de recepción, tres restaurantes cafetería, diez aulas para 230 alumnos, tres zonas de rotonda al aire libre y estacionamiento para 500 autos. No, me parece que realmente distorsionaría completamente el tema de lo que es el desarrollo de nuestro distrito y rompería el equilibrio que siempre se ha mantenido en Santa María del Mar. Yo creo que quien quiera veranear en Santa María lo debe pagar con su plata. Debemos vender ese terreno y comprar un edificio en el centro. Aquí no hay sitios, estamos amontonados. Este hemiciclo de ahora ha sido declarado varias veces inhabitable. Quiero recordar. En todo caso, este espacio debería ser quizá un museo en adelante, pensar en una perspectiva así. Y aunque algunos piensan que Palacio Legislativo debería ser clausurado, la administración avanza con la construcción del nuevo centro de salud y ahora se prepara para gastar al menos 17 millones de soles en el local de Santa María del Mar. Como dice un viejo adagio, veraneando se va el tiempo volando. Quien también parece irse volando de Santa María del Mar es la propia cabeza de la SBN. Hola, ¿qué tal? Señor Cifuentes Quilcate, ¿no? Usted es el jefe de la SBN. Nosotros coincidentemente estamos... Es jueves 14 de diciembre. Wilder Cifuentes Quilcate acaba de reunirse con el alcalde de Santa María para tratar temas de otros terrenos. Mientras eso sucede, su hermana Elisa Cifuentes Quilcate también debería estar trabajando, pero en el Congreso. Estoy aceptando a la doctora María Elisa Cifuentes Quilcate. Trabaja en... María, si no la conozco. ¿No la conoce? No, si me dices dónde, pero no, no, no. ¿Tú trabajas en el grupo funcional de Servicio de Salud del Congreso? María Cifuentes. ¿Qué, doctora? Ah, ya, 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 ya estoy recordando. Elisa, médico de 33 años, entró a trabajar al Congreso a inicios de noviembre pasado, un mes después de la firma del convenio entre su hermano y el presidente Alejandro Soto para ceder en sesión de uso el terreno de Santa María. Yo no soy político, soy una profesional técnico, yo soy de Trujillo, bueno, específicamente de San José, del distrito de San José, provincia de Pacalmayo, del Departamento de la Libertad, yo no tengo ninguna injerencia en su contratación, nos podemos conocer, de repente en alguna... ¿Usted sabía que trabajaba en el Congreso? Sí, en efecto, sí, sí sé que trabaja en el Congreso, pero yo no he intervenido en lo más absoluto en ninguna contratación, ni de ella, ni de un familiar, ni de un conocido, porque no me compete, no soy de esas profesionales. O sea, acá no ha habido un tema de favores políticos. No, nada que ver, yo pongo todo a mi disposición. El pasado 4 de septiembre, el jefe del Grupo Funcional del Servicio Médico del Congreso, Miguel Marquina, solicitó un médico ocupacional para la atención médica de congresistas y trabajadores. El requerimiento tenía carácter de urgente. Se buscaba apoyo, en especial durante las sesiones del Pleno. Pese a la urgencia, el Congreso demoró dos meses en decidir la contratación. Y vaya casualidad, contrató nada menos que a la hermana menor del superintendente Sifuentes Quilcate. Aquí vemos su cotización y autorización para el pago de abono en su cuenta bancaria. Señores Congreso de la República, es grato dirigirme a usted para saludarlo y hacerle llegar mi cotización. El costo total asciende a 17 mil soles. Plazo de pago, 60 días calendario. Firma Marielizas y Fuentes Quilcate. Fuentes directas indican que Marielizas y Fuentes empezó a trabajar el 6 de noviembre pasado. Ese día, aseguran, ingresó al chat de atenciones del servicio médico. Ella es tercero, tengo conocimiento que es tercero, es una orden de servicio, no tiene vínculo laboral, simplemente hay una contraprestación de la entidad con el servicio que ella presta. Nos sometemos a la cualquier investigación, señorita, lo que usted quiera, yo no tengo ninguna injerencia en la contratación de mi hermana. Pese a tener un contrato vigente, Marielizas y Fuentes, una médico con suerte, no asistió a trabajar durante tres días consecutivos. No está el turno todavía. Pero estamos hablando de una locadora que está recibiendo un sueldo y que no viene a trabajar. No, por eso yo, es que el detalle se lo podrían dar en la administración. No, no. Buscamos la respuesta de la jefa de administración, Marisol Espinosa, pero solo nos dijeron que estaba en reunión. Gracias. Creo que el Congreso ha hecho valer sus derechos, sus fueros, y ha recuperado un predio que ya le había sido adjudicado con anticipación. Y el congresista Soto como presidente y nuestro representante legal ha ejercido y ha cumplido su rol como corresponde. O sea, no hay conflicto de interés ahí. No creo, no creyera. Lo que sí sabemos es que una de las personas que le habla al oído al hombre con más poder en el Congreso parece que corrió a darle la noticia. El Congreso ya tiene su terreno de playa y el superintendente de bienes nacionales a su hermana con trabajo. Coincidencias de la vida. Más allá de las coincidencias de la vida, lo que tiene que quedar aquí muy claro es el hecho de que el Congreso está decidiendo que necesita una sede a 50 kilómetros de Lima con dos auditorios para 800 personas, aulas para 230 alumnos, tres rotondas, cafeterías, 500 estacionamientos en medio de un balneario bastante lujoso. Y la verdad es muy difícil decir que el Congreso ha hecho valer su derecho. Para empezar, los funcionarios no tienen derechos, tienen facultades y no debería estar entre sus facultades tomar decisiones que implican gastos inútiles cuando el país está necesitando que se prioricen los recursos y que las cosas se hagan bien. ¿Realmente creen que alguno de los ciudadanos va a creer que necesitan esa sede para capacitarse? O sea, sí creemos que necesitan capacitarse, eso sí, pero esa sede y por otra parte algunas respuestas como que el Congreso actual se ha declarado inhabitable. Entonces que sea museo, o sea, para que vaya el público al sitio inhabitable. Si el sitio es inhabitable, conviértanlo en habitable, pues, ¿no? Si hay que arreglar cosas, hay que arreglar cosas. De hecho, ¿no están haciendo un tópico nuevo? La verdad, las respuestas dejan muchísimo que desear. Gracias por ver el video.